Si algo es cierto en medio de un año suspendido por la pandemia, es que esta ciudad no paró nunca, saca fuerzas todos los días y no deja de crecer, de transformarse, de convertirse siempre, siempre en una nueva ciudad. Hoy inauguramos el primer transporte público aéreo suspendido del país, que salta de golpe el gran río Guayas, que mira y admira desde lo alto, transportando 40.000 personas por día en menos de 20 minutos, lo que antes era una hora. Felicitaciones a todos los que lograron que el día de hoy estemos aquí parados en medio de un año de pandemia, demostrando que esta ciudad es una ciudad fuerte, como lo son cada uno de sus habitantes y que no paró nunca de salvar vidas y de seguir creciendo como ciudad. Hoy inauguramos el primer teleférico de transporte público de América Latina que cruza un río. Somos los primeros en toda América Latina. Esta es Guayaquil, la que se prepara, la que está lista, la que sigue creciendo, la protegida de Dios. Muchísimas gracias.